¡Suscríbete al canal! De la doble H que rompe frontera Así es, tengo que seguir cambiando normas No importa el idioma y eso lo demuestro Cuanto tiempo esperando este momento Soltar mis sentimientos sin tapujos Y ningún tipo de acotamiento Agotamiento en ocasiones lo he sentido Pero he recapacitado y he mirado que me sobran los motivos ¿Quién te dijo que esto era sencillo? Pues en esto yo empecé desde que era chiquillo La gasolina de todo esto fueron mis sueños Tuve que concentrarme, ponerle empeño No oyéndome de aquellos que te quieren ver abajo ¿Cuántas veces escuché? ¡No rapeas un carajo! Pero seguí haciéndolo, perfeccionándolo No quiero convertirme en ídolo Solamente escúchalo, analízalo Ponte el audífono Solo porque es hip hop No le digas que no, que no, que no Ahora te traigo la crema De la buena pay De aquella que solo nace en el barrio La que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble H Que rompe fronteras ¡No rapeas! ¡No rapeas! ¡No rapeas! De placer siempre un socico A veces folla En México dicen vene En España dicen polla Acá te dicen coge Allá te dicen folla Renas y compas Siempre me acompañan Nunca faltan las chelas Ni las copas de champaña Un atento saludo a mis panas Del petate Ahora vengo solo Pero checa lo que traje Ahora te traigo la crema De la buena pay De aquella que solo nace en el barrio La que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble H Que rompe fronteras Abriendo puertas Mantequilla Records Quitando las heridas de oídos Confundidos, atraídos Por esquemas conocidos Llegó el tiempo de atacar Y de cambiar lo establecido Dignatra penetra con letras Que cambian sistemas Aumenten elementos Aceleran ociana Mi lengua se mueve muy rápidamente La mente trabaja Y avienta palabras Que te descalabran Para imitadores La cátedra empieza La fuerza potencia La unión paralela Mi lema es lo bueno Te dejo la crema Ahora te traigo la crema De la buena pay Ya que ya ten Solo nace en el barrio La que contiene el emblema ¿Cuál? ¿Cuál emblema? De la doble H Que rompe fronteras Ve Metra A otro nivel En el 20-05 Ya lo sabes Aquí te dejo la crema Crema A otro nivel Muy bien Miren Miren Gracias.